vivos del Centro Cultural Kirchner, los jueves a las 20 nos encontramos para pensar juntes algunas cuestiones, para charlar, para intercambiar pareceres. Hoy nos acompaña Ana Longoni, Ana Longoni es escritora, es investigadora del CONICET, es profesora de la Universidad de Buenos Aires, su trabajo cruza el arte y la política, es la responsable de las actividades públicas del Museo Reina Sofía, tiene muchos libros publicados en relación a esos cruces, también es la responsable de la red Conceptualismos del Sur y bueno, y está en España y está comunicada ahora con nosotras. Ana, bienvenida. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. Bueno, ¿vos cómo estás? Pregunta difícil en estos días. Estoy mucho mejor, pasé por el COVID, durante dos meses estuve bastante enferma, pero ya me siento con más fuerzas. Todavía quedan secuelas, cositas ahí, pero la sensación es como de, es extraña, ¿no? Para todas creo, para las que pasamos por la enfermedad y las que no, esta sensación de un tiempo detenido y a la vez un tiempo eterno, ¿no? Un tiempo larguísimo en el que transcurrieron cosas vitales, muy cruciales que de ninguna manera pueden saltearse, ¿no? En el después. Vos descubrí, bueno, lo relataste en una crónica que es tiernamente espeluznante, tiene algo de ternura, pero también de terror, ¿no? Por cómo sentiste los primeros signos del COVID, que los primeros signos los sentiste ya estando en cuarentena. Sí, fue casi enseguida, la verdad, porque más o menos alrededor del 15 de marzo empecé con fiebre y un par de días después, a partir del diálogo con una amiga que también estaba pasando la enfermedad, me hizo notar algo que me estaba ocurriendo hace un par de días, pero que no terminaba de hacer caer como ficha, ¿no? Que es el hecho de que había perdido el olfato completamente. Entonces, el texto arranca un poco por ahí, por ese síntoma, por ese signo de otro confinamiento, ¿no? Dentro del cuerpo, que es perder un sentido tan, tan esencial del que, en el que reparamos tampoco, como el del olfato. Sí, un poco así. Entonces, claro, fue prácticamente enseguida que empezó realmente el confinamiento acá en España, que empecé a estar enfermo. O sea, que las dos experiencias están sumamente articuladas, superpuestas, ¿no? Es una imagen también bastante cruda, la que decís, como en una caja, como en una mamushka de confinamientos, ¿no? El confinamiento de la ciudad, después el de la casa y después el del propio cuerpo. Sí, sí, es cierto, es cierto. Me cuesta agregar más a lo que escribí en el texto, porque creo que fue como una suerte de, ay, no sé, para mí es tan vital poder escribir y haber podido contar lo que estaba sucediéndome, no sé, lo pienso como una suerte de escritura somática, ¿no? De escritura que, más que relatar una experiencia o volverla ejemplar, la siento casi como una forma de pensar el propio signo, ¿no? El propio síntoma, el propio, la propia experiencia como una forma de, no sé, de ejercitar un pensamiento desde el cuerpo, de alguna manera. ¿En la lectura también hay eso? Quiero decir, los que te leyeron y las respuestas que tuviste, sentís que también hay algo, porque no hay enfermedad que no sea social, ¿no? No hay enfermedad que no sea social y me parece que compartirla desde la propia experiencia en la escritura, ¿también sentís que desde la lectura puede haber algo de eso? Bueno, creo que particularmente esa idea de la enfermedad social, en este caso de una pandemia mundial, se exacerba, ¿no? A límites así, inimaginables, como, por un lado por el hecho de que muchos están transitando esta enfermedad, muchos están muriendo por esta enfermedad, pero sobre todo por el miedo social que se instala en torno a ella, ¿no? Y todos los estigmas que acarrea y el miedo al otro, y ala, ¿no? El miedo al otro que instala. Es súper fuerte eso. Lo que recibí fue impresionante a partir del texto, la verdad, dudé mucho de publicarlo, después me animé, un poco a partir de lecturas de gente muy querida, pero lo que recibí fue como una avalancha de afecto impresionante que me sostuvo un montón, la verdad, me hizo muy bien. Sobre todo porque uno de los signos de este transitar la enfermedad sola y lejos de casa era ese, como decías vos, ¿no? Ese triple o cuádruple confinamiento y de golpe recibir tanto cariño y muestras de afecto y de preocupación y de acompañamiento y para mí fue clave esa red de afectos muy cercanos, de amigos, amigues de cines que me sostuvieron, me trajeron la comida a la puerta, me acompañaron, me fueron a comprar el termómetro, se preocuparon cotidianamente por mí, pero luego esta red extendida y más distante fue también muy preciosa y sigue siéndolo, ¿no? Sí, además la extrañeza de que el afecto, bueno, depende también un poco de internet, de conectividad, ¿no? De acompañar al otro. Nos contaba Dolores Reyes la semana pasada que le contaba Camila Sosa Villada, otra escritora, que decía que perder la conexión al modem era perder un poco el afecto, ¿no? ¿Cómo el vehículo del afecto está mediado ahora, por ejemplo, como nosotras, de un continente a otro charlando por una red? Sí, y a la vez somos muy perfectamente conscientes de que no es lo mismo, ¿no? Estar compartiendo un mate y viéndonos la cara y sintiéndonos el olor para hacer, para volver sobre esa cuestión del olfato, o que que esto, que evidentemente es lo que podemos, ¿no? Pero que sin duda hay algo que me inquieta un montón que tiene que vernos con la cuestión del cercenamiento de la piel, del contacto concreto con los otros, ¿no? Con los otros. Pensaba, Ana, que vos justamente desde tu actividad en el museo estabas pensando la idea de un museo con más contacto, ¿no? Estabas pensando justamente la idea de que el museo se abriera a los barrios lindantes, que participara activamente, esta idea de extender el museo a otros contactos y viene esta fuerza para el otro lado. ¿Cómo pensás esas fuerzas en tensión? Está muy bueno lo que planteás. Bueno, te referís concretamente a todo un programa de, o más que un programa, diría, una red de colaboración muy extensa que estamos teniendo en principio, digamos, con colectivos, asociaciones vecinales, conjuntos de migrantes, iniciativas artísticas, situadas en torno al museo, en el barrio de Lavapiés, que es un barrio con mucha historia de autoorganización, con mucha memoria de luchas, es un barrio popular de una larguísima data, ¿no? Y donde conviven capas, como capas geológicas vecinos que llegaron hace 60 años, con vecinos recién llegados de diferentes partes del mundo, idiomas, colores, es un barrio que no sin fricción vive en esa coexistencia, ¿no? Múltiple. Y a la vez es un barrio que en los últimos años ha sido parte de estos procesos de gentrificación turística violenta, fue declarado por la Times Out el barrio más cool del mundo, y eso obviamente produjo un efecto inmediato de valorización inmobiliaria, de especulación, que por supuesto originó, desencadenó que muchos viejos vecinos sean expulsados del barrio por el incremento de los alquileres impagables, etcétera, ¿no? La aparición de hoteles, la aparición de, bueno, de muchos pisos de alquiler turístico, de tiendas de moda, etcétera, que es un paisaje que el barrio no, hace muy poco tiempo no tenía, ¿no? Bueno, y hace dos años, cuando yo llegué a Madrid, poco más de dos años, ocurrió un suceso muy dramático, que fue la muerte de Mame, que eran muchachos senegalés de 32 años, parte del sindicato de manteros, que viven de trabajo ambulante ilegal, porque no les dan la opción de legalizarlos, no les dan los papeles y por lo tanto no pueden optar por un trabajo legal, y que es muy frecuente ver en Madrid, y en las inmediaciones del museo, a los chicos manteros perseguidos por la policía, ¿no? Mame ese día había corrido cuatro, más de cuatro horas, junto con algunos compañeros de una persecución policial, y cayó desplomado de un infarto a metros de su casa, ¿no? Y esa terrible muerte, ¿no? Después de 13 años de vivir ilegal en Madrid, sin papeles, sin derecho a la sanidad, ¿no? Una muerte que no la produjo literalmente el policía, pero la produjo el sistema, claramente, ¿no? Produjo también un, como un, un pequeño 2001 a escala lavapies, o sea, la gente completamente enfurecida, durante tres días el barrio ha dado vuelta, la policía no podía entrar, helicópteros sobrevolándolo, el embajador de Senegal que tampoco podía entrar, bueno, fue realmente una, una rebelión, ¿no? Y un, y un hartazgo respecto de esta situación cotidiana de exclusión y de vulnerabilidad, ¿no? De mucha gente. Y fue a partir de la percepción de que el museo estaba totalmente imperturbable frente a eso, que estaba convulsionando el barrio de una manera absoluta, que empezamos la iniciativa del Museo Situado. Un poco esa percepción de que lo que se ve desde el barrio del museo es una especie de enorme fachada metalizada impenetrable, que no se sabe ni qué es, ni para qué sirve, ni por dónde se entra, bueno, esa cuestión de la simbólica y material, ¿no? De lo inaccesible que se vuelve el Museo de Arte Contemporáneo para el barrio popular donde está emplazado. Y la verdad es que al principio esa asamblea que conformamos fuera del museo partió de una sensación de mucha desconfianza hacia, hacia el museo, hacia lo que el museo quería del barrio. Y esa desconfianza inicial fue cambiando, fue derivando en una avalancha de propuestas, algo así como si el museo lo pudiera todo, hasta llegar a otro momento, que creo que es el momento que transitamos hoy, en los últimos meses, que tiene que ver ya con una confianza construida, con una mutua condición de escucha y de cooperación, que en estos últimos meses de la pandemia y del confinamiento ha sido clave, porque es un barrio tremendo, tremendamente golpeado. Por ejemplo, para que tengan una idea, hay más de nueve bancos de alimentos funcionando activamente y dando de comer a cientos y cientos de personas cotidianamente. La situación, igual que en Argentina y en otras partes del mundo, la situación del confinamiento ha condenado a los más precarizados al hambre directamente, porque no pueden salir a trabajar, y es gravísimo en este barrio en particular, con mucha gente en condiciones vulnerables, la condición del día a día. Entonces, allí está siendo clave lo que estamos intentando activar desde Museo Situado. Una de las iniciativas es un precioso libro que motorizamos con Dani Selko dentro de su serie de reunión, y que está subido y descargable en la página web del museo, y lo vamos a imprimir en papel en breve, que se llama Lengua Muerte, y que da cuenta de otra muerte evitable y terrible que aconteció en Lavapiés hace dos meses, cuando Muhammad Hussein, que era un migrante de Bangladesh, llegaba hace más de 20 años aquí a Lavapiés y que tenía un restaurante, después de seis días de llamar insistentemente a los servicios sanitarios, que es la indicación que nos daban frente a los síntomas del COVID, no había que ir al hospital sino llamar por teléfono, murió en su casa sin atención médica, ¿no? Y eso tuvo que ver con la incomprensión lingüística, no lo entendían, por lo tanto no lo atendían, por lo tanto murió solo y sin atención, ¿no? Entonces, formando ese caso y los testimonios de su familia, de sus amigos, de las que lo conocieron, Dani armó este libro precioso a distancia, lo hizo desde Buenos Aires por teléfono, y es una de las cosas que hemos motorizado en estos días y que tiene que ver con una campaña muy fuerte reclamando intérpretes para sanar, ¿no? Que en los centros médicos, en los hospitales, en los tribunales y allí donde se lo requiera, haya personas que hablen los idiomas migrantes para que todas puedan entenderse, ¿no? Otra iniciativa, o sea, una serie de cápsulas de radio que vamos a subir esta semana, y otra iniciativa que me pone particularmente feliz y le da mucho sentido al estar aquí, es la charla que la semana pasada hicimos con Silvia Federici, con cuatro representantes de sindicatos de empleadas domésticas y del cuidado, de Madrid, territorio doméstico, de Bilbao, trabajadoras no domesticadas, de Honduras y de Colombia, cuatro grandes mujeres líderes de estos sindicatos que pusieron en común la, digamos, la, el modo en que estas diferentes contextos, sin embargo, tienen en común, son las cuidadoras las más afectadas, ¿no? Igual que el personal sanitario, ¿no? Que son los más puestos en riesgo, riesgo de contagio, pero también falta de derechos laborales, son las que están siendo despedidas sin derecho a nada, son las que quedan, por ejemplo, encerradas en confinamiento con sus patrones sin poder ver a sus hijos, a sus familias, bueno, nada, pusieron el dedo en la llaga de una situación muy clave que es quién cuida a las cuidadoras, ¿no? Tanto que se habla hoy de los cuidados, el punto clave ahí es esa precarización, y bueno, la verdad que ese tipo de posibilidad de articulación que sigue muy en marcha, aunque sea por medios virtuales, le da mucho sentido a mí estar acá hoy, ¿no? Pensaba en, bueno, volviendo a la idea de contacto y de lengua, en el contacto, lo que hace Dani Selco, ¿no? Dani, lo que hace, tiene una técnica de escritura que es que escucha, ¿no? Escucha, yo, bueno, conozco los anteriores trabajos de Dani, que él toma, no es un testimonio, es una poesía escrita en esa tensión en dos lenguas, ¿no? Escucha por teléfono el testimonio de los familiares, y en cada respiración baja al próximo verso, y ahí se va formando el relato poético, bueno, pero también con la potencia de una lengua que no está tocada por otro, que es un poco lo que el muslo, ¿no? Salir de las construcciones artísticas que siempre quieren dar testimonio de algo, ¿no? Pero, ¿cómo sea testimonio? ¿Con qué lengua? Es una pregunta también desde tu lugar, ¿no? Sí, totalmente, es la pregunta, creo. Particularmente, Dani, dice que nunca el procedimiento es como un poco como lo contabas vos, ¿no? Es de sentarse a conversar con alguien y tomar nota en su cuaderno de manera manuscrita, y cada vez que el otro se detiene a inspirar, o se detiene porque duda, el cambia de renglón, ¿no? Y lo que queda es ese registro poético que de alguna manera repite la palabra del otro, pero la hace, la construye en otra cosa, ¿no? Esas intervenciones potentísimas que ha tenido Dani en relación a la comunidad mapuche en el sur argentino, o, bueno, el testimonio de la madre de la víctima de Chocobar, bueno, es alucinante el trabajo que viene haciendo dentro de esta serie de reunión, ¿no? Y aquí, bueno, lo que nos ocurrió, literalmente, fue que Dani venía a hacer una residencia de 15 días al museo, que iba a ser la segunda quincena de marzo. Estaba ya en Europa, estaba ya en Europa cuando empezó el confinamiento, y tuvimos que, más o menos, conseguir la última, el último lugar en el último avión, para volverlo a Buenos Aires, donde quedó en confinamiento también, entonces fue muy frustrante, porque él venía ya en diálogo con varios de los integrantes del museo situado, de esta asamblea que te mencioné antes, para construir a muchas voces una biografía de Mame, de este muchacho senegalés del que te hablé antes. Y todo eso quedó, digamos, abortado, interrumpido, por... Y, bueno, Dani y yo veníamos como haciéndonos el aguante mutuamente en los confinamientos, día a día, intercambiando música, intercambiando poesía, intercambiando mensajes de cariño, y un día le conté esto de Hussein, y a él se le ocurrió, digamos, cambiar el procedimiento, es decir, nunca lo hice por teléfono, pero creo que hace falta hacerlo, que es una herramienta que puede ayudar a que esto se transmita, no quede silenciado, o ocultado, o obturado, y la verdad es que es la primera vez que lo hace así, pero el resultado fue maravilloso, creo que sobre todo porque él sabe escuchar, aún por teléfono, aún a distancia, él sabe escuchar, y logró cosas tan maravillosas como que gente que nunca le vio la cara, lo está invitando a Bangladesh. Claro, y eso, Ana, está online para... Sí, sí, está online, y lo podemos compartir libremente, también no sé si lo quieren colgar en la página del Centro Cultural Kirchner, encantadísimo. Lo vamos a colgar y a difundir, porque, bueno, Dani estuvo hace poco en el Centro Cultural en el verano, así que lo vamos a, lo queremos y lo vamos a colgar, y respecto al punto de la otra charla, de los cuidados, justamente, ¿no?, lo más invisibilizado de lo que se considera trabajo, o no se considera trabajo, porque siempre está, ¿no?, aquello que llaman amores, trabajo, no pago, ese gran lema como del feminismo, que las tareas de cuidado en los cuerpos feminizados son naturales, ¿no?, y no son trabajo. Exacto, ¿no? Entonces, eso me invita a otra pregunta, ¿no?, ¿cómo pensar desde tu lugar un museo que no solo haga lugar a arte, que se puede denominar feminista, sino también a cómo se transforman los museos, o los centros culturales, los transformamos en lugares de prácticas antipatriarcales? Es una pregunta también clave para nosotras. No hace mucho hicimos un foro asambleario, al que llamamos Voces Situadas, que el primero fue justamente el 8M del 2018, fue la primera actividad que organicé cuando llegué al museo, y este último, no, el último fue el de Silvia Federici, que te contaba recién, pero el anterior fue sobre las mujeres marroquíes que están en la cosecha de la fresa en el sur de España, otro gran temor, pero el anterior se llamó ¿Qué significa un museo feminista? Es un foro asambleario en círculo, horizontal, o sea, ella también tiene un modo de circulación de los saberes y de las ideas feministas, si se quiere, ¿no? Porque no hay jerarquías, no hay distancia entre las participantes y el público, hay una circulación de la voz y una condición de escucha y de invitación al pensar juntas, más allá de las diferencias que, por supuesto, también aparecen, ¿no? Y que son importantes, a las que es importante dar cabida, ¿no? Y, nada, en este, ¿Qué significa un museo feminista? Justamente nos preguntábamos eso que vos decís, o sea, un museo feminista no es un museo que tiene el 50% de su colección hecho por mujeres, eso no es un museo feminista, eso hasta sería un forzamiento respecto de las condiciones de producción del arte, en la historia del arte, aunque, por supuesto, es algo que hay que demandar, ¿no? La cuestión de la recuperación de otras voces y de otras producciones que quedaron minimizadas o directamente olvidadas. Pero un museo feminista me parece que es mucho más que eso. Un museo feminista es un museo que revisa sus modos de enunciación, que revisa sus modos de toma de decisiones, que cotidianamente se pregunta sobre la precarización de muchos de sus estamentos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con esos trabajos feminizados como el de la limpieza dentro del museo, ¿no? El Reina Sofía tiene, te diría, no sé, no tengo el porcentaje exacto, pero de sus 600 trabajadores debe haber 500 que somos mujeres. Y ¿qué pasa con eso, no? ¿Qué pasa con esa cuestión? A nivel de todo lo demás, ¿no? De construir otros modos de hacer cotidianos e interrogarnos todo el tiempo sobre la posición feminista sabiendo que el museo como institución es una institución claramente heredera del heteropatriarcado, del capitalismo y de la modernidad occidental, digamos. Es eso, ¿no? Un lugar de acumulación de patrimonio, un lugar de construcción de relatos hegemónicos, un lugar asociado al consumo cultural. Bueno, todo eso que sabemos de los museos, pero bueno, ¿cómo deshacemos? ¿Cómo fisuramos? ¿Cómo agrietamos? Ese sentido común y situado respecto a la institucionalidad sin abandonar la institución, sino más bien intentando subvertirla todo el tiempo. Sería como un estado de asamblea permanente y constante, ¿no? Bueno, no llegar a conclusiones y no estar preguntándonos todo el tiempo como museo, nosotros como centro cultural. Ahora te quiero llevar un poco, bueno, que la charla que estamos teniendo un poco desemboca en eso, ¿no? Porque hablamos de, 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 bueno, de la comunidad senegalesa en España o de los trabajos no cuidados, bueno, en estas semanas, la última semana pasada y también al principio de esta semana, eh, los, las manifestaciones que están sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Que tienen ese claro, eh, bueno, corte de, de opresión hacia un lugar y las muertes también por coronavirus son clásicamente en esos sectores. Eh, y, y pensaba que vos trabajás mucho arte y política y activismos, ¿cómo se dan los activismos sin la posibilidad de la calle? A, en Estados Unidos, bueno, las manifestaciones en Minneapolis fueron a la calle, son en la calle, fueron en la calle, pero seguramente en otro contexto, eh, sin, sin cuarentena, las expresiones callejeras hubieran sido muchísimas más. La pregunta es, por el activismo sin la calle o por el activismo sin reunión. Otra pregunta clave. Sí, me la hago todos los días, todas las noches, diría. Por un lado es, claro, primero, ¿no? Lo primero que decís, el coronavirus, se demostró claramente que no es una enfermedad universal, no afecta a todos por igual, ¿no? Sino que se ensaña particularmente con los asesinados, con las personas más vulnerables, con los viejos, con los pobres, ¿no? Con las personas más vulnerables, ¿no? Y es allí, evidentemente, donde está produciendo mayor cantidad de víctimas. Todo el tiempo pensábamos, sobre todo en un contexto como el que estamos viendo acá en España, que la ultraderecha, ahí hablo no solo de Vox, sino también del PP, están incitando a desobedecer el confinamiento tomando la calle y llegando, por ejemplo, al delirio clasista de llamar a una manifestación en automóvil. Solo podían ir los que tenían auto, En automóvil. Sí. Claro. Faltaba que fuera con chofer, ¿no? Sí, 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 la locura. Pero, pero sí está, está habiendo, te diría, un clima muy polarizado, digamos, donde, donde el, el sector político que aparece llamando a, a ocupar las calles es la derecha, ¿no? Es la derecha. Entonces, el otro día, la semana pasada, la gente del barrio organizó, justamente con esta consigna de Intérpretes para Todos, una manifestación de objetos, y me pareció preciosa como idea creativa, ¿no? Cómo ahí se exacerba una creatividad popular y política, una imaginación política para inventar otros modos, ¿no? Yo creo que claramente la dimensión de la acción política como la conocíamos va a haber que reinventarla, ¿no? Esta dimensión colectiva y esta dimensión callejera que son claves en todas las formas del activismo que conocemos, ¿no? Y que hemos, incluso en contextos muy duros como la dictadura argentina, las madres fueron a la plaza y se lanzaron el jueves, ¿no? Y se expusieron el cuerpo de una manera muy valiente y desafiante, ¿no? ¿Qué pasa cuando justamente el encuentro con otros pone en riesgo, ¿no? Pone en riesgo a los otros y qué pasa con esta dimensión de la calle vedada, ¿no? Esta reclusión que vuelve el espacio público en una suerte de espacio fantasmagórico y amenazante, ¿no? Yo creo que se vienen nuevas formas de control, bueno, ya las estamos viviendo, pero que han llegado para quedarse, ¿no? Y que realmente va a haber que hacer un ejercicio muy grande de imaginación política para reinventar la práctica política colectiva. Y ahí, claro, uno de los debates que aparece es si virtualidad sí, si virtualidad no, si la virtualidad es un espacio público, si reemplaza la calle. Yo realmente creo que no reemplaza la calle, pero que no podemos despreciar la potencia que sí se puede dar, ¿no? En ese medio y salir a discutarlo y también a instalar otros modos de habitar las redes y las herramientas virtuales, ¿no? Pero que también me parece que es muy importante inventarnos otros medios. Te voy a poner un ejemplo bien concreto vinculado a la asociación al trabajo que estamos haciendo en el museo. Se viene ahora en menos de un mes el evento LGTBQ más del año que es la marcha del orgullo. La marcha está suspendida desde se sabe hace dos meses. No va a haber ni la marcha oficial ni la marcha del orgullo crítico que es la que actualmente ocurre una semana antes y nos planteábamos qué hacer si sumarnos a esta suspensión o ocupar de alguna otra manera. Entonces veníamos trabajando con varios colectivos y artistas migrantes en torno a la idea de sexiliadas, es decir, exilios sexuales, tomando un poco la idea de Perlonger, del exilio sexual, pero llevándola a la condición contemporánea. qué pasa con la decisión de abandonar tu lugar por justamente persecución sexual. Y habíamos juntado varias voces, iba a haber un voces situadas en torno a esto, uno de estos foros asamblearios, y claro, obviamente no se puede hacer. Entonces lo que decidimos es transformar una conversación virtual entre estas personas que van a dialogar y van a producir una serie de videos, de conversaciones, y luego hacer la actividad presencial sin público. Vos me decís, ¿para qué? Porque para mí no es lo mismo que dialogar así con vos que si te tuviera acá en la mesa. Entonces esas pocas personas que van a hacer menos de 10, que es lo que se permite, van a estar en el auditorio frente a un auditorio vacío, pero transmitido por streaming. Entonces va a haber un público virtual, pero el hecho va a ser presente. Va a suceder como presente virtualmente. Ya ahí hay si se quiere un tránsito, una posibilidad de explorar esas vías intermedias, no sé, como correr el umbral un poquitito. Y lo otro que vamos a hacer es un taller de, iba a ser de tocados y de barbas para la marcha de barbujo crítico, tampoco se va a ver, tiene sentido hacerlo porque no va a haber marcha, entonces lo que decidimos es hacer un taller de mascarillas disidentes, de barbijos disidentes. Y bueno, que se puedan usar ese día, esa semana o siempre y que impliquen una toma de posición pública en la calle cuando la gente sale a la calle con el barbijo obligatorio disidenta respecto de la cuestión sexual, ¿no? O contra el heteropatriarcado. Así que bueno, esas son las dos propuestas que ese taller va a ser para 10 personas porque no se puede más, pero posiblemente también se pueda grabar y multiplicar y armar de alguna manera una resonancia más allá de ese pequeño grupo, ¿no? Que es el que va a poder participar presencialmente. Sí, porque ciertamente no es lo mismo, lo hablábamos un poco en otra transmisión de pensamiento con Osvaldo Baigorria, que no es lo mismo, las charlas no son lo mismo presencialmente que virtuales, digo, hay otras cosas que se juega, mirarnos la cara, no solo la distancia, sino también algo de, bueno, del olor de la otra persona para volver al inicio con tu texto del olor de la corporalidad entera que vos ves en la otra persona y no estas semicorporalidades con las que nos comunicamos, ¿no? Sí, hace mucha gracia esa idea de que nos vestimos y ubicamos en la cámara en el lugar más discreto de la casa. Bueno, es un lugar que está pasando de todo, ¿no? Es también un lugar político, ¿no? Uno dice ¿qué quiero mostrar? ¿qué no quiero mostrar? Hay casas muy pequeñas, la mía es muy pequeña, no podría mostrar otra cosa, pero hay también, ¿no? ¿qué se decide mostrar de una casa o no? Hay una gran biblioteca, hay una gran biblioteca que es lo único que hay. Y lo que pasa es el parque Chacabuco, o sea que no te la puedo mostrar. Bueno, ya para ir terminando, bueno, como se llama transmisión de pensamiento, este ciclo, Joan, aunque no nos conocemos personalmente, voy a tratar de ejercer esta telequinesis y voy a enviarte una pregunta ahora mismo con toda mi fuerza y mi afecto a la distancia, no la voy a verbalizar, pero sí, acá esperamos tu respuesta. Es un pensamiento que lleva una pregunta, así que en este momento te la estoy enviando, Ana. Cierro los ojos. Cierro los ojos a ver si la estás recibiendo. No tengo idea, no tengo idea la verdad de la respuesta a tu pregunta porque hay como una compulsión a a a imaginar o a concretar o o a a tranquilizarnos pensando en cómo cómo es ese futuro y lo que más siento es el tembladeral del presente que me impide imaginar las formas que asumirá que asumirá el futuro. Tengo claro que que quiero volver tengo claro que quiero escribir y hay una imagen de un manifiesto precioso que leí últimamente un texto muy potente que también te puedo compartir que habla que habla de la idea de fermentación como un proceso largo un proceso imposible de controlar y un y un un ejercicio de paciencia frente a lo que no no sabemos muy bien si va a resultar o no ¿no? esa cosa de lo inesperado de lo de lo de lo inmanejable y me parece que hay algo de esa imagen de la fermentación de producir experimentos ¿no? experimentos multiplicar recetas casi hacer brujería que me gusta como posibilidad de irrumpir de hacer irrumpir otros posibles futuros no sé si respondo tu pregunta pero perfectamente la transmisión ha funcionado así que me me encanta la idea de fermentar ahora que estamos en casa y esperamos que fermenten las cosas algo o que o que o la la relación con la comida o las plantas tomo mucho la idea de de fermentación bueno Ana gracias a la distancia por esta charla te mandamos acá un abrazo enorme haciendo pensamiento gracias Ana chau chau hasta la próxima chau chau